Horóscopo de Acuario para hoy, 28 de abril. Aunque los planes laborales no estén saliendo como lo tenía pensando, Acuario deberá actuar hoy con habilidad y destreza para generar ese cambio que Acuario busca en el trabajo este año. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco podrían realizarse a nivel personal, esto le hará sentir bastante satisfecho. Alguien del pasado vuelve a remover sentimientos que Acuario ha reprimido, con los astros a su favor será una época adecuada para que Acuario, tanto si tiene o no pareja, tome la iniciativa hacia ese amor de destino. A pesar de no sentirse muy bien con respecto a su salud Acuario tendrá los ánimos para hacer alguna actividad con amigos. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.